1. Una persona comienza a caminar desde su casa y camina 4 millas al este, 3 millas al sureste, 5 millas al sur, 5 millas al suroeste y 3 millas al este. Tenemos tres preguntas aquí. La primera pregunta es, ¿esta persona caminó un total de cuántas millas? Bueno, para responder a esta primera pregunta, solo sumamos estas cinco distancias. Entonces tendríamos 4 más 3 más 5 más 5 más 3 millas, lo que equivale a 20 millas. Entonces, esta primera pregunta es que la persona caminó un total de 20 millas. Ahora, la segunda pregunta queremos encontrar el vector de desplazamiento total para esta caminata. Para hacer esto, en realidad escribiremos cada parte de la caminata como un vector, y luego encontraremos la suma de los cinco vectores para encontrar el vector de desplazamiento total. Y luego para la última pregunta, ¿si esta persona camina directamente a casa? ¿Tendrían que caminar cuántas millas? Esta sería la magnitud del vector de desplazamiento resultante o total. De nuevo, para las siguientes dos preguntas, escribiremos cada parte de esta caminata como un vector en forma de componente. Ya he configurado algo de esto. Observe como si alguien camina 4 millas al este, o en esta dirección 4 millas. Observe como el componente X sería 4 y el componente Y sería 0. Luego, si una persona camina 3 millas al sureste, o 3 millas en esta dirección aquí. Tendremos que usar que el componente X es igual a la magnitud multiplicada por coseno teta E, y es igual a la magnitud multiplicada por seno seno teta, y debido a que la persona caminó 3 millas, sabemos que la magnitud es 3. Luego, para el ángulo teta, si medimos el ángulo teta en la posición central. ¿Qué debería ser desde el eje X positivo hasta el lado terminal aquí? Observe como esto sería 45 grados menos que 360 grados, o 315 grados. También podemos pensar en esto como 270 grados más 45 grados. De cualquier manera, teta es igual a 315 grados. Y por lo tanto, para la segunda parte de la caminata, que llamamos vector V sub 2, el componente X sería 3 coseno 315 grados. Y el componente Y sería 3 veces senoidal de 315 grados. Volveremos y encontraremos los valores de la función trigonométrica en un momento. Para la tercera parte de la caminata, que modelaremos usando el vector V sub 3. La persona camina 5 millas al sur. Entonces, si la persona camina 5 millas al sur, deberíamos reconocer que el componente X sería 0. Y el componente Y sería negativo 5. Para la cuarta parte de la caminata o para el vector V sub 4, la persona camina 5 millas al suroeste. Que sería 5 millas en esta dirección, y por lo tanto el componente X sería igual a 5 coseno 225 grados ya que el ángulo teta sería este ángulo aquí. Que es 180, más 45 o 225 grados. Y el componente Y sería igual a 5 seno 225 grados. Nuevamente, volveremos y encontraremos estos valores de la función trigonométrica en un momento. Finalmente, para la última parte de la caminata, la persona camina 3 millas al este, o 3 millas en esta dirección, por lo que debemos reconocer que el componente X sería positivo 3 y el componente Y sería 0. Ahora sigamos adelante y encontremos los componentes XE, y para el vector V sub 2 y el vector V sub 4. Entonces encontraremos coseno 315 grados y seno 315 grados. Entonces podríamos dibujar triángulo de referencia como lo hicimos en el último video, o podríamos simplemente ir al círculo unitario, y aquí es donde 315 grados intersectarían el círculo unitario. Y por lo tanto, el coseno teta es igual a la raíz cuadrada 2 dividido por 2, y el seno teta es igual a la raíz cuadrada negativa 2 dividido por 2. Entonces, para el vector V sub 2, el componente S sería 3 veces la raíz cuadrada 2 dividido por 2. Y el componente Y sería 3 veces raíz cuadrada negativa 2 dividido entre 2. Entonces, simplificando, tendríamos 3 raíz cuadrada 2 dividida por 2 coma negativo 3 raíz cuadrada 2 dividido por 2. Y ahora para el vector V sub 4, queremos encontrar el coseno de 225 grados y el seno de 225 grados. Aquí es donde 225 grados se cruzan con el círculo unitario. Y, por lo tanto, el coseno y el seno de 225 grados es la raíz cuadrada negativa 2 dividida por 2. Entonces tenemos 5 veces la raíz cuadrada negativa 2 dividida por 2 coma 5 veces la raíz cuadrada negativa 2 dividida por 2. Simplificando, tenemos 5 raíces cuadradas negativas 2 divididas por 2 coma 5 raíces cuadradas negativas 2 divididas entre 2. Entonces, para encontrar nuestro vector de desplazamiento total, o el vector resultante, ahora encontraremos la suma de los 5 vectores, que están escritos en forma de componentes, y luego para encontrar qué tan lejos tiene que caminar la persona si camina directamente a casa, encontraremos la magnitud de este vector resultante. Entonces, para encontrar el vector resultante, con un vector de desplazamiento total, sumaremos los componentes X y luego sumaremos los componentes Y. Entonces tendremos 4 más 3 raíz cuadrada 2 dividido por 2 más 0 más negativo 5 raíz cuadrada 2 dividido por 2. O solo menos 5 raíz cuadrada 2 dividido por 2 más 3 comas. Para el componente Y, tendríamos 0 más negativo 3 raíz cuadrada 2 dividido por 2. O simplemente negativo 3 raíz cuadrada 2 dividido por 2 más negativo 5 o menos 5 más negativo 5 raíz cuadrada 2 dividido por 2 o simplemente menos 5 raíz cuadrada 2 dividido por 2. Y luego más 0, ¿qué podemos dejar? Observe aquí que nuestro denominador común es 2, por lo que multiplicamos 4 por 2 sobre 2, y 3 por 2 sobre 2 y lo mismo aquí para este 5. Y ahora combinaremos términos similares. Observe como tenemos un denominador común de 2. Para el numerador tenemos 8 más 6, que es 14. Combine las raíces cuadradas, tenemos 3 raíz cuadrada 2 menos 5 raíz cuadrada 2. Eso es menos 2 raíz cuadrada 2. Y ahora para el componente Y, nuevamente, tenemos un denominador común de 2. Y luego tenemos aquí negativo 10, combinando las raíces cuadradas, tenemos negativo 8 raíz cuadrada 2. Y esto simplifica para simplificar esto correctamente, no podemos simplificar simplemente el 14. Y el 2, divida esto en dos partes separadas, esto sería 14 sobre 2 menos 2 raíz cuadrada 2 sobre 2. Entonces solo tenemos 7 menos raíz cuadrada 2. Y luego para el componente Y, tendríamos 5 negativos menos 4 raíz cuadrada 2. Ahora hagamos también nuestra aproximación decimal para estos componentes. Para ahorrar tiempo, ya he hecho esto. El componente X sale aproximadamente a 5.5858, y el componente Y es aproximadamente negativo 10.6569. Entonces, la segunda parte de la pregunta era encontrar el vector de desplazamiento total. ¿Cuál es la forma exacta aquí, y la forma de aproximación estaría aquí? Y ahora para la tercera parte de la pregunta, sin embargo, queremos determinar si la persona camina directamente a casa, ¿qué tan lejos tendría que caminar? ¿Cuál sería la magnitud de este vector? Avancemos y encontremos la magnitud. Y usaremos la forma exacta para tener la raíz cuadrada. De la cantidad 7 menos raíz cuadrada 2 al cuadrado más la cantidad negativa 5 menos 4 raíz cuadrada 2 al cuadrado. Vamos a seguir y mostrar esto en la calculadora. Entonces tenemos la raíz cuadrada y luego entre paréntesis tenemos 7 menos raíz cuadrada 2 flecha derecha cerrar paréntesis al cuadrado. Y luego más paréntesis abierto negativo 5 menos 4 raíz cuadrada 2 flecha derecha cerrar paréntesis. Entonces, si la persona debe caminar directamente a casa, tiene que caminar aproximadamente 12.0320 millas. Volvamos estas respuestas a la primera página. El vector de desplazamiento total tiene una componente X de 7 menos la raíz cuadrada 2, y una componente Y de 5 5 negativo 4 raíz cuadrada 2. Si la persona camina directamente a casa, tendría que caminar aproximadamente 12.0320 millas. Espero que hayas encontrado esto útil. Guión 5 C 42 C 37 42266